Niña, ¿tienes algo que me puedes dar? Brillan tus encantos en mi caminar Tuvimos una noche llena de color Podridos dorados tus ojos son Paramos la vida con nuestras manos La vida cantaba esa canción Una noche de amor desesperada Una noche de amor que sale jo Una noche de amor desesperada Una noche de amor que sale jo Niña, ¿tienes algo que me puedes dar? Brillan tus encantos en mi caminar Tuvimos una noche llena de color Podridos dorados tus ojos son Paramos la vida con nuestras manos La vida cantaba esa canción Una noche de amor desesperada Una noche de amor que sale jo Una noche de amor desesperada Una noche de amor que sale jo Una noche de amor desesperada Una noche de amor desesperada